¿Qué dices? ¿Le entras? Por favor ¿Sí? La idea de estar sola Desnuda y en lo oscuro Perdiendo la cordura A un metro del silencio Yo estoy sola Al borde del camino Que lleva a la locura Me olvido de lo joven Que suelo ser Me olvido que hace rato Ya soy mujer Y siento una angustia Tan especial No sé si lo que hiciste Está bien o mal Ahora tengo el cuerpo desaventado Tengo el alma vacante, roto el corazón De pronto me encuentro que todo lo mío se ha quedado frío y sin razón Ahora tengo que encontrarme en mí misma donde una madrugada me dejaste tú Sin luna, sin gente, sin ti de repente encontraré otra vez mi juventud Ahora tengo el cuerpo deshabitado, tengo el alma vacante, roto el corazón De pronto me encuentro que todo lo mío se ha quedado frío y sin razón Ahora tengo que encontrarme en mí misma donde una madrugada me dejaste tú Sin luna, sin gente, sin ti de repente encontraré otra vez mi juventud Sin luna, sin ti de repente encontraré otra vez mi juventud Sin el amor, sin ti de repente encontraré otra vez mi juventud Sin la спасибо y sin ti de repente encontraré otra vez mi juventud Gracias por ver el video.